Del draft del 2003, los Detroit Pistons escogen a Por encima de Chris Bosh, de Dwayne Wade y de Carmelo Anzo E incluso llegó a decir que odiaba la NBA, que odiaba jugar en la NBA Y decidí que su futuro está en el kickboxing Estamos hablando que era un tío de 2'13 que pesaba un montón ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco Y hoy traigo un vídeo totalmente diferente de lo que hago normalmente, ¿vale? Hoy hablaremos sobre una de las historias más extrañas, más locas Que se ha vivido en los últimos años en la NBA Su nombre es Darko Milicic Algunos de vosotros ya sabréis de qué hablo, otros no os va a sonar ni el nombre Pero Darko Milicic es un jugador que prometía ser un all-star Un jugador con posibilidades de marcar una época en la NBA Y pasó de eso a ser granjero Pasando por el mundo incluso del boxeo, ¿vale? Una historia loca Y os voy a contar cómo llegó hasta aquí También haremos una pequeña reacción a sus mejores jugadas de cuando estuvo en la NBA Para ver un poco de baloncesto y para ver cómo jugaba Vamos a contar la historia de Darko Milicic Si os gustan este tipo de vídeos donde cuento historias locas, historias diferentes Historias de jugadores y cómo han llegado hasta el día de hoy Reventad el vídeo a likes Dejad en los comentarios qué otra historia puedo contar de qué jugador Y si llegamos a esos 5.000 likes, muy pronto tendremos otra historia, ¿vale? Vale, vamos allá con Darko Milicic La primera vez que escuchamos hablar de Milicic, cuando él tenía 16 años, ¿vale? Era muy jovencito En el europeo U16, ahí se le ofrece un contrato profesional Y el siguiente año juega el europeo de FIBA con Serbia Donde hace un papel muy muy bueno Y eso hace que Dumars, el que era el general manager de Detroit Se fija mucho en él, ¿vale? Y se enamora de él En este europeo mete, no sé si son 14 puntos Pilla 7 rebotes y 2 tapones Números muy buenos para un jugador de solo 18 años Me imagino eso pasando ahora y todos nos fijaremos en un jugador así tan joven Y en 2003, en el draft de la NBA, pasa lo siguiente Cuando he dicho el draft de 2003, seguro que todos habéis pensado un par de nombres LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh, Carmelo Anthony Entre otros, porque también estaba Kyle Korver, David West, Boris Dio Y muchos otros jugadores que tienen una gran carrera en la NBA Este draft es muy famoso por dos motivos Porque es uno de los mejores de la historia Por jugadores que he mencionado Pero también por lo que pasó a continuación Con el pick número 1 del draft del 2003 Los Cavaliers escogen a LeBron James, como todos sabemos, ¿vale? Con el pick número 2 del draft del 2003 Los Detroit Pistons escogen a Darko Milicic Por encima de Chris Bosh, de Dwayne Wade y de Carmelo Anthony Por supuestísimo, eso a Darko le iría en contra Durante el resto de su cortita carrera Está claro que el día del draft nunca se puede saber Cómo un jugador va a explotar en la NBA Pero está claro que la apuesta que hizo Dumars Fue muy arriesgada con un jugador que casi ni había visto Aparte de que son 3 años que Milicic se pasa La mayor parte del tiempo en el banquillo Jugando minutos basura Mientras Chris Bosh, Carmelo Anthony, Dwayne Wade Y por supuesto LeBron lo están petando Tienen muchos problemas de agresividad Crea muy mala química con sus compañeros Lo que llamamos una bomba de vestuario, ¿vale? Y aparte en pista no está brindando ningún tipo de valor al equipo Vale, pues llegamos a 2007 Un verano donde había Eurobasket Milicic, representando a Serbia Se presentan con grandes expectativas Y pierden contra Grecia, si no me equivoco Milicic, que como hemos visto durante todos estos años atrás De 2007, está bastante ido de la olla Hace unas declaraciones que no os puedo ni poner en el vídeo Porque vamos, me quitan la monetización Y me quitan todo Porque les dice de todo a los árbitros A sus familias Bueno, totalmente fuera de lugar Allí es donde toca a fondo Él mismo acabó reconociendo después Que durante su tiempo en la NBA Se emborrachaba antes de los entrenamientos Que se metía en peleas E incluso llegó a decir que odiaba la NBA Que odiaba jugar en la NBA Y cuando los Knicks le querían traspasar a Minnesota Porque también estaban hartos Como todos los otros equipos Por los que había pasado Él mismo le pidió a los Knicks Que no quería ser traspasado Que quería dejar la NBA Que si le mandaban a Minnesota Iba a joder el equipo La química Ni los Knicks Ni Minnesota Escuchó nada de lo que dijo Milicic Y pasaría en los Wolves Sus últimos dos años de la NBA Que realmente fueron mejor de lo esperado Después de toda la carrera que había tenido él En los otros equipos Y la locura total ya Es cuando en 2013 Milicic decide meterse en kickboxing Deja el baloncesto ya apartado de todo Está cansado Y decide que su futuro está en el kickboxing Se mete en el ring por primera vez Y le lesionan la rodilla Estamos hablando que era un tío de 2'13 Que pesaba un montón Muy fuerte Pero claro Si no tienes ningún tipo de técnica No has sido entrenado casi Para hacer kickboxing Pues lógicamente Iba a acabar mal Pero Dirás ¿Y cómo ha acabado este tío Después de esta larga Y rarísima historia? Pues parece que ha encontrado Bastante la paz con él mismo Cultivando Haciendo de granjero Con su familia En su casa Dice que durante el día Pues lleva a sus hijos A la escuela Que hace clase de deporte De inglés Y después eso Se dedica al huerto De su casa Para pues despejar la mente Para estar tranquilo Para poder pensar Y reflexionar Y en principio también Se ha recuperado de su adicción Al alcohol Así que bueno Parece que poco a poco Se ha ido encontrando el camino En la vida Él mismo reconoce que ahora está bien Que su vida es positiva Que está calmado Y bueno Al fin y al cabo Que está feliz Vale dirís ¿Y por qué te ha venido a hacer La historia De Darko Milicic Hoy Octubre de 2019 Después de tantos años Básicamente porque salió hace poco Un artículo en Quedanzona Y salió en otros medios Que Darko había vuelto a jugar A baloncesto Siete años después De retirarse Del baloncesto profesional Ha vuelto En la cuarta división De Serbia Un equipo llamado I came to play Jugó un trozo bastante largo Durante la primera parte Pero tuvo molestias en el hombro Se tuvo que retirar Solo metió dos puntos Que los dejo Por aquí Pero se le veía claramente Un sobrepeso ¿Vale? Estaba pasado de peso Totalmente Vale pues para acabar el vídeo Muchos de vosotros Estáis pensando ¿Cómo jugaba este tío? ¿Cómo jugaba? ¿Cómo puede ser que alguien Pensó en escogerlo Antes que Bosch Antes que Wade Antes que Carmelo Pues vamos a ver Las 10 mejores jugadas De Darko Milicic En la NBA Está claro que era todo un personaje Y que tampoco tuvo muchos años Brillantes en la NBA Pero alguna jugada nos dejó ¿Vale? Primera Se la pasa por detrás Entradita A ver ¿Con quién lo podríamos comparar? Es un pivot muy alto Muy grande No con Jokic Porque por supuesto Que no está a su nivel Pero es verdad que es Servio Que bueno Pues que tiene buenos movimientos Aquí vemos un putback Que la hunde Yo creo que sí Que podría haber Si hubiera tenido la cabeza Bien y tal Y hubiera estado concentrado Uff El mate está bien Vemos que tenía un físico brutal Si hubiera tenido la cabeza bien Y tal Es un tío que podría haber tenido Buenos años en la NBA Un pivot de rol A lo mejor no una superestrella Y por supuesto No por encima De esas cuatro superestrellas Pero que bueno Que tenía cositas Que era un pivot alto Que podía poner bloqueos Coger rebotes Hundirla Ves aquí un buen pase Se la devuelven La jugada es muy buena Defensiva y después ofensiva Tenía detallitos Tenía detallitos Aquí vemos Enfrentándose a Blake Griffin Aquí en su última época Creo en Minnesota Que es donde realmente Realmente encontró Su mejor versión En Minnesota Pero realmente Él nunca llegó A estar cómodo En la NBA Él mismo lo dijo Que llegó a odiar La NBA Aquí le hace un tapón A Mutombo ¿Vale? Que Mutombo No sé qué le dice Hay un pique aquí Milicic No parece asustado Para nada ¿Vale? Pero para nada Al revés Se ríe En su cara Le hace un tapón Al rey de los tapones Por lo que decía Que él nunca estuvo Como en la NBA Que nunca fue feliz En la NBA Y eso al final se nota También por su culpa Por supuesto Vaya Mati Es que era muy alto Tiene una envergadura Muy larga Pero al final Si tú no estás bien Contigo mismo Si tenía problemas Con el alcohol Y al final Con su cabeza ¿Por qué? Porque es el motivo principal Por el cual este tío No triunfó Es muy difícil Es muy difícil Otro gorro A Black Griffin Es el segundo Que le pega Tío larguísimo Número 2 Ya estamos por la segunda No hay nada Súper 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 espectacular Aquí un mate Normal Vemos muchos de estos Pero bueno Viendo sus mejores jugadas Podemos ver Que tampoco Fue Bueno Que tampoco Era Una súper Súper estrella Y que es posible Que si la segunda elección Del draft La hubiera tenido Otro equipo Uff Esta jugada está guapa Y seguramente no había La salida número 2 Le finta Se le ve la movilidad Por un tío de 2 13 La salida rápida Entre la fiendita Y el mate Con la zurda Vale Y hasta aquí la reacción No era lo más importante Del vídeo Por supuesto No es como otras reacciones En las que basamos El vídeo En la propia reacción Pero sí que me hacía ilusión Ver alguna imagen De cómo jugaba Este tío Y nada chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado mucho Si es un vídeo totalmente diferente Lo que hago Es una prueba Si os gusta Haremos más Si no os gusta No pasa absolutamente nada Pero me podéis dejar en los comentarios Qué estilo de vídeo preferís Yo entiendo que Bueno Esto real Mola un montón Os gustó muchísimo el de Oscar Estuve súper contento Vamos a hacer más seguro Volverá a mi historia Volverá a las reacciones Lo de siempre Siempre va a estar allí Y como siempre digo Dejar un buen like Suscribiros si no lo estáis Activar la campanita Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos En la próxima